Puro Corazón, Mercedes Conocí a una linda chiquilla, yo cantaba, ella me miraba Con sus ojos a tercio pelados y su pelo negro, Dios me fascinaba Era hermosa, casi como diosa, su piel blanca, suave y delicada Su vestido negro terciopelo y sus labios rojos, cuando me gustaba Me le acerqué, le hablé de amor, se sonrió, me contestó Tú has flechado, mi corazón, y desde hoy, soy tuya amor Era hermosa, casi como diosa Su piel blanca, suave y delicada Su vestido negro terciopelo y sus labios rojos, cuando me gustaba Me le acerqué, le hablé de amor, se sonrió, me contestó Tú has flechado, mi corazón, y desde hoy, soy tuya amor Me le acerqué, le hablé de amor, se sonrió, me contestó Tú has flechado, mi corazón, y desde hoy, soy tuya amor